Hola, bienvenidos a un capítulo más de Toluca Street Food. En esta ocasión nos encontramos en Boxman y hoy vamos a probar un burrito delicioso estilo Tijuana en burrito cebral. Que está delicioso y acompañado con unas papas que no se pueden quedar atrás. Así que acompáñame, yo soy Adriana Telles y esto es Toluca Street Food. ¡Comenzamos! Hoy te vamos a llevar a conocer burrito cebral. Aquí te van a traer un pedacito de Tijuana a Toluca. Aquí la especialidad son los burritos y las fries, que allá son papas fritas con aderezos de la casa. Y los burritos que hacen aquí son con tortillas de 30 centímetros con porciones abundantes y reconfortantes. Todos los burritos tienen una costa de queso, pico de gallo, crema, guacamole, arroz, pimiento morrón. Pero lo que va cambiando es el tipo de carne que tú elijas. Como carne asada, pollo a la plancha, con camarones o su inigualable chile de la casa. Acá las papas también las puedes pedir con chile y una costa de queso que es tan bárbara. Aquí el burrito estrella es el burro cebral, con camarones, carne asada y demás aderezos que juntos crean el balance perfecto entre sabor y textura que están exquisitos. Y este lugar lo encuentras ubicado en la Plaza Vox Park, en Boulevard Miguel Alemán y calle San Felipe, a un costado del Hotel Juan en San Pedro en Toluca. Con un horario de lunes a jueves de 11 y media de la mañana a 8 de la noche y de viernes a domingo hasta las 9 y media de la noche. Sin duda es un lugar para ir en pareja o con los amigos y compartir un burrito acompañado de una cerveza típica de allá. Que seguro te van a hacer alucinar. Bueno, pues ahora sí que los invito a probar un poquito de la experiencia que nosotros pretendemos que sea algo tijuanense, también por el mismo logo y el nombre que tenemos. Y cuando ustedes gusten para que prueben los burritos y las papas, sobre todo en amigos y también cerveza tijuanense que tenemos por acá, artesanal, que es cerveza cocapa. Bueno, ya nos encontramos aquí en Burrito Zebra y ya nos trajeron nuestra comida como pueden ver. Tenemos aquí el burrito estrella de este lugar que es el burrito especial de aquí, Burrito Zebra se llama. Y acá tenemos unas papas con chile y con carne, muy al estilo de allá de Tijuana con una costra de queso y chile, un pico de gallo y bueno, tiene muchos ingredientes. Esto se recomienda para dos personas porque la verdad son raciones bastante grandes. Tenemos aquí las aguas de la casa que diario tienen agua fresca, deliciosa y tenemos la cerveza especial de este lugar. Y pues vamos a empezar a probar el burrito aquí especial que entre tantos ingredientes tiene camarones, carne y pues vamos aquí a probarlo y queso. Está riquísimo, qué barbaridad. Sabe perfectamente el camarón, le da el sesión en la boca, delicioso, refrescante como de más. Está muy rico, picocito. La verdad aquí tienen unas salsitas de la casa pero la verdad no necesita picante, está bastante picocito. Y pues vamos aquí a probar una de las aguitas de este lugar. Deliciosa. Pues vamos a pasar aquí con el siguiente platillo que son las papas especiales de aquí con chile y con carne. Oye, que tan tradicional les encanta el chile con carne, pues vamos a probarlas a ver qué da el guiquillo a nuestro tenedorcito. Vamos a picarle aquí. No hombre, aquí tiene una costra de queso deliciosa. Deliciosa. Guau, qué barbaridad, vamos a comer esto. Está riquísimo. Sabe diferente la verdad, no sabría cómo describírtelo. Sabe como carne con frijoles, híjole, está bien rico. Y las papas no están grasosas, están muy ricas. Yo voy a seguir comiendo, pero antes voy a tomar un poquito de cerveza. Pues ya nos vamos a despedir del burrito. O sea, la verdad está delicioso el burrito, te lo recomiendo. Si eres fan de los burritos, tienes que probar este burrito de estilo iguana que te va a encantar. Como siempre, yo soy Adriana Tellez y nosotros somos Tuluques Tripus. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. No, no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Suscríbete a Facebook y YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.